Pensada para cada integrante de la familia. Solo con el objetivo de entretener, compartir, educar y sobre todo estar junto a vos. Preparate que ya llega TVO. Los días ya no van a ser iguales. Porque TVO te acompaña. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí por la pantalla de Canal 2 TVO y en Facebook en nuestra página Multimedios Juntos. Iniciando esta última parte del año con lo que hemos denominado el anuario para conocer el resumen final de los municipios, las comunas, instituciones. Este año que para todos ha sido un año difícil, desde lo económico, socialmente también, no ha sido fácil con todo lo que nos viene pasando. Pero bueno, es lindo por ahí saber cómo van terminando el año nuestros municipios, comunas del departamento San Javier, del departamento San Alberto. Y en esta primera parte, en este primer programa del anuario, hemos invitado al intendente de Los Cerrillos, José Alberto Vargas. Y así van a venir todos los intendentes. La verdad que hemos invitado a muchísimos intendentes, jefes comunales, como San Pedro, Villa Dolores, la gente de San José, la gente de San Javier, de La Paz. Bueno, en definitiva, trataremos de tenerlos a todos. Uno dice, y ya estamos prácticamente en diciembre, falta muy poquito para cerrar este último tramo del año. Y cómo se nos fue el año, ¿no? Increíblemente con lo que nos ha pasado, con el andamiaje permanente del trabajo, que la escuela, que hay que llevar a los chicos para acá, que hay que pagar la luz el lunes porque si no nos cortan. Bueno, y cuando uno se despierta a la mañana dice, che, hemos llegado a noviembre. Y la verdad que es cierto, ¿no? Pareciera que la vida pasa un poco más rápido o será que tenemos cada vez más obligaciones, más compromisos, más responsabilidades. Así que, señor director, en esta primera parte vamos a saludar al intendente de Los Cerrillos, agradecerle por estar hoy en nuestra casa. Creo que es la segunda o tercera vez que viene a visitarnos por acá, siempre lo visitamos nosotros. Por eso sabemos que deja muchas cosas de lado para poder estar también en este programa especial que hemos denominado el anuario para conocer el resumen, el balance de este 2018. José Chapino Vargas, como lo conocen popularmente en su pueblo, agradecerte por estar en nuestra casa y muchas gracias por haberte hecho este viaje desde tu localidad a nuestro estudio. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Ariel, buenas tardes y gracias a vos por la invitación. La verdad que me pone contento de poder venir a tu programa porque es un programa muy lindo donde nosotros podemos contarle un poco también a la gente las cosas que uno hace día a día. Y sí, es la tercera vez que vengo ya a tu programa, así que te agradezco. Bien, José, yo decía al inicio un año que para todos ha sido difícil, ¿no? Complicado con el tema de la inflación, que las cosas suben, que el sueldo no alcanza. Pero quiero empezar a preguntarte, ¿te imaginabas cuando empezó tu gestión de gobierno, te imaginabas todo lo que has conseguido? Porque si uno mira el inicio de José Vargas como intendente y hoy mira todo lo que se ha podido conseguir, digo, lo imaginabas, lo soñabas, ¿cómo ha sido ese proceso? La verdad que cuando uno empezó en esto, cuando entramos en esto, la idea era hacer lo que más podamos, ¿no? Nuestro objetivo, como siempre lo decimos, es llevar a los servicios en lo más alto, como dice nuestro eslogan. Y para eso tenemos que trabajar duro. Sabemos que es un pueblo nuevo, un pueblo que le falta mucho. Pero bueno, gracias a Dios tengo un equipo hermoso, un equipo grande de trabajo, de personas totalmente comprometidas con nuestro pueblo. Así que creo que lo vamos a lograr. Creo que pronto se va a empezar a ver el fruto de nuestro pueblo. Creo que pronto se va a empezar a notar un poco el cambio. Hoy se está trabajando mucho, pero se está trabajando no para arriba, sino para abajo. Lo que es las bases, lo que es el seguimiento, ¿no? Uno siempre dice para tener un pueblo como el que soñamos, primero tenemos que reforzar las bases, tenemos que trabajar mucho desde el empezo para poder decir que pronto se vean los frutos, ¿no? Así que se está trabajando mucho en eso, como lo que es salud, lo que es educación, que son los pilares fundamentales para esto. Claro. José, antes de entrar a nombrar seguramente paso a paso esta gestión, o por lo menos este año queremos conocer las obras que se han conseguido, quiero preguntarte que para vos, para todo tu equipo municipal, creo que uno de los desafíos era saber a dónde están parados los cerrillos, porque yo te escuché muchas veces hablar de la lucha por las tierras, desde dónde hasta dónde, y los otros días te escuchaba en una entrevista que te hacíamos nombrar que hoy los cerrillos han conseguido decir, bueno, hoy esto es nuestro y tenemos tantas hectáreas que le corresponden como ejido municipal. Contanos esa noticia que la verdad que me quedó ahí dando vueltas, porque eso hace mucho tiempo no tenías esa información, y mucho menos la gente de los cerrillos lo sabía. Sí, la verdad que es un trabajo que se viene haciendo bastante fuerte, hoy casualmente hemos estado con eso, es llevar a los cerrillos de un ejido que tenía un ejido de 10 cuadras por 7, y hoy se está trabajando para llevar a 13.500 hectáreas el ejido municipal, el ejido pretendido que ya está en un buen proceso, ya estamos en un 70, un 80%, si Dios quiere, queríamos llegar a fin de año ya con eso terminado, así que estamos trabajando fuertes, yo creo que sí que lo vamos a lograr, de poder decir que, como usted dice, desde dónde está dónde es nuestro ejido, desde dónde está dónde llega a los cerrillos, y yo he de pasar de un par de cuadras a 13.500 hectáreas, donde va a abarcar mucho, es un avance importantísimo para un crecimiento del pueblo, poder decir, tener nuestro ejido municipal, después de 90 años, ¿no? Increíble, creía que podía ser tanto, digo, un tipo conocedor, pero tenías idea, alguien te lo había comentado, porque, digo, de tener tan poca cuadra, o sea, tener miles de hectáreas, es un cambio profundo para el Cerris. Vuelvo repetir lo que decíamos en el 2015, durante la campaña, y lo seguimos diciendo siempre, nuestro objetivo es recuperar nuestra propia identidad como pueblo, donde saber, los cerrillos, los cerrillos, no es un barrio de otra localidad, ni un sector por ahí olvidado, no, los cerrillos es un pueblo igual que todos los demás, un pueblo que quiere cambiar, que quiere crecer, y lo vamos a lograr, así que ese es nuestro objetivo, tener que, cuando a uno le preguntan por otro lado de dónde somos, somos de los cerrillos, y te dicen, hoy te dicen, ah, sí, los cerrillos, qué lindos los cerrillos, lo vi, lo escuché, lo sentí nombrado. Y que la gente los identifique de otra manera. Sí, yo creo que sí, es más, a mí mismo, yo cuando me ha tocado, yo siempre lo digo, y no tengo por ahí pelo en decirlo, cuando salíamos a trabajar afuera, me preguntaban de dónde era, por ahí nombramos una localidad más grande, como Villa Dolores, por ejemplo, ¿no? Para que de ahí sacaran... Históricamente la papa se ha dicho que es de Villa Dolores, y en realidad, hay que ser sincero, la papa no es de Villa Dolores. Bueno, yo creo que un 80% es en la zona de los cerrillos. Claro. Pero bueno, un 70, un 80%, sin duda. Pero bueno, poder decir hoy somos de los cerrillos y que los reconozcan en muchos lugares, no es tan solo acá, en el alrededor, sino en muchísimos lugares que hoy nos escuchen, y también ven nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ¿no? Así que yo creo que ese es nuestro objetivo principal, recuperar nuestra propia identidad. José, bueno, ya vamos a empezar a nombrar algunas de las obras logradas este año, pero yo te noté muy contento hace poco tiempo cuando el gobierno de la provincia de Córdoba presentaba en la sociedad rural de nuestra ciudad, bueno, este programa Arraigo, que tiene que ver casualmente con el patrimonio que pertenece a los pueblos, poder cultivar, tener microemprendimientos, digo, algo que también lo soñaste, lo ideaste, y digo, tener hoy el respaldo del gobierno de la provincia y que esto esté en marcha, digo, es un doble beneficio, si se quiere, desde la gestión municipal, pero también para el vecino de los cerrillos. Sí, la verdad que me pone muy contento. Es un programa, uno de los mejores programas que ha sacado el gobierno de la provincia, y le agradezco tanto, siempre lo digo, le agradezco al gobierno provincial, porque es algo fundamental, en los cerrillos yo creo que va a marcar un antes y un después ese proyecto, porque hace falta, siempre decimos, que la gente tenga trabajo, poder empezar a decir, yo cerrillero de pronto soy un productor, ¿no? Soy un... Empezarme a sentir adentro, cuando nombren productor me voy a sentir identificado como productor, porque eso es uno de los principales... a donde está enfocado este programa, donde podamos ser productores, donde el joven no se tenga... Ser productor, ser emprendedor, ser empresario... Exactamente, donde el joven no se tenga que ir del pueblo, donde la mujer tenga una ocupación que le pueda ayudar al hombre, donde... marca muchas cosas este programa, la verdad que sí, reconozco y lo afirmo, me pone muy contento, es más, hace unos días atrás tuvimos una capacitación, la primera capacitación del programa Arraigo, donde se hizo en los cerrillos, con el sector caprino, donde nosotros, ni yo, juro por Dios, Ariel, que no me había dado cuenta, que en nuestra zona, en los cerrillos, tenemos 50 productores de cabras. Un número bastante importante. 50 familias que están trabajando desde dos o tres generaciones para atrás con las cabras. Tendrán 30, tendrán 80, tendrán 100, y son gente que va a agarrar vuelo, y gracias a este programa, y gracias a este esfuerzo, yo creo que vamos a marcar claramente un antes y un después. También está nuestra parte, yo siempre lo digo, puede ser un programa muy bueno, pero si nosotros no le damos continuidad o la importancia, no va a llegar a nada, el gobernador mismo lo ha dicho, necesitamos el apoyo y el compromiso de los dirigentes, y en este caso, en los cerrillos va a tener todo el apoyo del gobernador, porque es algo que le vamos a poner todo, todo lo nuestro. Hoy ya estamos trabajando fuerte, nosotros en un programa base, en un programa que es como, son 10 hectáreas que estamos preparando para una parte demostrativa, donde desde ahí le vamos a enseñar y vamos a poder trabajar con nuestros jóvenes, con nuestra gente, para que de ahí arranquen, para que de ahí arranquen vuelo con su propio emprendimiento. Vamos a hacer... Es un equipo de escuela, digamos, para que... Exactamente, 10 hectáreas en un principio de un proyecto demostrativo, donde se le va a... Tenemos, gracias a Dios, este equipo municipal, Ariel, tiene varias personas con mucho conocimiento, personas muy importantes, como veterinarios, como nutricionistas, y un montón de cosas fundamentales para esto. Nosotros lo pusimos a hacer el análisis en nuestro pueblo, porque hoy nos quejamos, Ariel, que tenemos la cosecha de la papa y nos quejamos allá por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio también, nos quejamos que no tenemos trabajo, que hay poco para hacer, pero también no nos damos cuenta que a la lechuga o al huevo o al pollo lo compramos afuera. Claro. ¿Pudiendo producirlo en el pueblo? Pudiendo producirlo. Entonces nosotros pudimos hacer un análisis de lo que los arcillos hoy están consumiendo, en lo que es alimentos, en ese tipo, en lo que es verdura, pollo, huevo, carnes. Nosotros sacando la papa que la conseguimos ahí, nosotros estamos alrededor de 4 millones de pesos. ¿Por año? Por mes. ¿Por mes? Por mes. Por mes. Así que imaginate esa plata viene en un camión y se va en un camión afuera. Claro. Es mucho dinero. Si nosotros podríamos generar nuestro propio alimento y esa plata ahorrarla, estamos hablando que nosotros hasta podríamos aumentar varios sueldos más, muchísimos sueldos más, muchísima gente más trabajando con esos 4 millones de pesos. y sería algo, una plata que daría vuelta en los arcillos, donde va el almacenero, donde va al ferretero, donde va al que suelda, al que parcha. Es una plata que generaría, entonces, generar nuestro propio alimento, yo creo que va a ser algo fundamental, algo muy lindo en el pueblo, Porque vuelvo a repetir, Ariel, que esa plata se va, viene y se va en un camión, podría quedarse en los arcillos. Claro. Y entonces ahí podríamos trabajar y podríamos decir, cada enero no me voy a ir, me voy a quedar, si soy productor, soy productor y me voy a quedar generando el alimento local, el mercado local que hoy tenemos, que es muy importante, ¿no? Y por qué no, digo, en un futuro, teniendo todo este motor productivo ya en marcha, por qué no soñar en un mini mercado que los arcillos también puedan abastecer a las localidades vecinas, al mismo viso, dolores, digo, no es descabellado pensar, digo, ir enhebrando todos estos esfuerzos para que, bueno, como decías, la producción salga teniendo hoy todo, ¿no? Porque hoy tenés el agua, tenés la tierra, tenés, bueno, solamente hay que accionar. El principal herramienta que tenemos, el ser y el conocimiento de trabajar en las tierras, las ganas de trabajar en las tierras, yo creo que es el principal, la principal herramienta, ¿no? Tener ganas, porque si no, nosotros podemos, es como todo, si te podés tener, te pueden dar todo, todo se ha abrido sobre la mesa, pero si no tenés ganas, no pasa nada, no va. José, y se ha hecho un estudio, digo, de la tierra que hoy tienen los cerrillos, porque siempre uno ha conocido que la producción ha sido de la papa, o por ahí un poco de cebolla, San José con su sandía, la menta, digo, hoy, la tierra de los cerrillos, ¿para qué otro producto está fértil, digamos, para producir? son tierras muy ricas, siempre decimos, son tierras que lo que ponés, va a salir, obviamente, le tenés que dar dedicación, tiempo, y ganas, vuelvo a repetir, pero son tierras tremendamente ricas, el potencial más rico que tenemos nosotros en esas 13.500 hectáreas de suelo que tienen los cerrillos, que tranquilamente podría sorbentar sus propios gastos, tranquilamente con eso, no tener que ir a comprar el huevo, el pollo, la lechuga, la selga, afuera, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, siempre yo lo dije, que queremos trabajar, queremos tener trabajo, pero estamos dejando de escapar la liebre gorda, estamos comprando el alimento afuera, que el alimento ese lo podemos generar ahí, entonces, que la cadena siga, que gire ahí en el mismo pueblo, José, bueno, la última, y entramos con las obras, sé que también has luchado mucho para tener el apoyo, el visto bueno, si se quiere, con los productores papeles, y sabemos que esto de saber dónde y hasta dónde tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, no has tenido esa respuesta que esperabas del productor papelo, porque vos has mencionado algo muy cierto, que es, hay un tiempo de cosecha, un tiempo de trabajo para la papa, pero hay un tiempo donde el serrellero o emigra y queda la familia, y muchas veces quien sale a solucionar un problema de salud, o un pasaje a Córdoba, o muchas veces la comida, es el mismo estado municipal, y en algún momento yo te escuché luchar para que, bueno, el productor pudiera dar una mano, si se quiere, hablando vulgarmente, ¿cómo te ha ido con eso? Y si no has tenido esa respuesta, ¿cuál es la contrapartida que vas a tener, bueno, para tener, si se quiere, algún rédito desde el productor papelo? Ariel, hoy estábamos trabajando en equipo, estábamos, como, estudiando el tema, lo que es salud, en el centro de salud, hoy en los servicios hay muchísima gente que ha venido de fuera, trabajadores de distintos lugares, como de Tucumán, como de Santiago, y de otras provincias más argentinas, donde vienen. Hay gente que atenderla. Bueno, a eso quería llegar. Hoy, en esta cosecha, se están aumentando, incrementando, hasta tres viajes más por día, tres derivaciones más en la ambulancia por día para atender esas cuadrillas. Producto de accidentes. No, porque están trabajando y se sienten mal, o, a ver, por ahí, el fin de semana se tomaron un vino los muchachos y el lunes se sienten mal y hay que llevarlos a trasladarlos, a hacerse ver, o se golpearon, o le duele el trabajo, usted sabe bien lo que es el trabajo de la papa, le duele la colon. Nosotros, un promedio de hasta tres viajes por día derivaciones en la ambulancia se están aumentando ahora en esta cosecha para poder asistir a esta gente que ha venido a trabajar el pueblo. Entonces, y eso es lo que yo siempre digo, nuestro dispensario está abierto a las 24 horas, tenemos enfermería a las 24 horas, tenemos cuatro ambulancias que están circulando y están para disposición del pueblo, trece enfermeras, médicos los seis días a la semana, de lunes a sábado tenemos médicos de distintas especialidades, donde eso es por y para la gente del pueblo y bueno, y en este caso se los aumenta el trabajo, por eso que yo siempre le digo a nuestros amigos productores, que gracias a ellos, yo siempre digo, gracias a ellos el pueblo de los servicios tiene trabajo también, no hay que decir una cosa que no es, pero bueno, también hay muchas cosas más, por eso que, yo creo que lo hemos entendido todos, yo creo que a la larga se está viendo que lo que uno dice no lo dice por decirlo ni porque está en contra de nadie, yo siempre defiendo a mi pueblo como tengo que defenderlo, pero las cosas son como uno las dice, trabajemos en equipo, colaboremos un poquito cada uno, uno no le quiere meter la mano en el bolsillo a nadie, solamente quiero poder tener más servicios, poder a esta gente que hoy vienen a trabajar, poderlos atender bien, si hay que derivarlos, hay que derivarlos, si hay que atenderlos, si hay que darle una medicación, hay que medicarlos, si hay que ir a visitarlos como lo estamos haciendo en su lugar de trabajo, varias veces, varios días en la semana los llaman porque hay una persona descompuesta en el lugar del trabajo y nosotros vamos, nosotros vamos, así que es un, siempre está el Estado Municipal para colaborar y estar al lado de ellos. ¿Usted lo que quiere es que se diga de alguna manera unida y vuelta, que haya una colaboración? Exactamente, exactamente, poder trabajar en equipo y que haya una colaboración, una contribución del sector productivo hacia el pueblo, hacia el municipio, para poder, yo siempre digo y lo vengo diciendo durante estos tres años, Ariel, yo no pido nada para mí, yo mi sueldo lo tengo, yo lo que pido es para la gente que digamos, bueno, en el 2019 vamos a comprar entre todos un ecórofo, por ejemplo, que gracias a Dios ya lo tenemos, pero son ejemplos, ¿no? Vamos a mejorar una ambulancia, vamos a, este 2019 entre todos vamos a poner un poquito y vamos a remodelar el centro de salud, podría ser, ¿no es cierto? vamos a comprar un equipo, un oxígeno, aportar con algo, no que me lo den a mí, sino que digan, bueno, listo, en el 2019 para que este no joda, para que este se calle, para que este deje de joder, le vamos a, vamos a modificar el garaje del, para que guarden las ambulancias, listo, cinco chapas, dos tirantes, le hacemos y eso lo hizo el productor, es todo lo que, por allá, nosotros nos abarata cosas, nos ayuda y vemos también la colaboración, yo creo que se va a lograr, hay muchos productores que están colaborando en estos últimos tiempos, yo creo que lo vamos a lograr, también ellos están viendo, están viendo también, el fruto del otro lado, el fruto, entiende uno, el esfuerzo y por ahí molesta, pero molesta por algo que... por supuesto. José, bueno, quiero entrar de lleno a lo que ha sido este año, yo sé que, yo decía recién, se nos va volando el tiempo, uno cuando está haciendo cosas parece que el tiempo, bueno, le falta una hora salida, pero quiero que usted me vaya contando porque han sido muchas las cosas, estos viajes permanentes a Córdoba, sabemos que el legislador Oscar González permanentemente, usted le está llamando, le está golpeando la puerta y también está esa respuesta, digo, cuando uno gestiona y la verdad que cuando a uno lo escuchan y lo... y realmente le contestan con obras, con... yo la otra vez mostrábamos las imágenes de algunas maquinarias, de los vehículos, digo, ha sido un año, si se quiere, satisfactorio, desde la gestión, quiero que me vaya contando, bueno, por parte, algo o todo de lo que se acuerde de lo logrado este año. Ariel, ni cuenta me di, ni cuenta me di cuando se pasó el año, la verdad. increíble, increíble, fue una cosa de loco, se lo fue volando, nosotros no hemos parado en este año ni un solo día, ni un solo día, no nos tomamos un franco ni un feriado durante todo este año, porque estamos todos los días de la semana, todos los días de la semana, trabajando con fines de semana, y no nos hemos dado cuenta cuando se pasó el año, la verdad, no podría, no lo tengo muy en claro en la mente, las cosas que se han hecho, la cantidad de cosas que se han hecho, pero si te puedo decir que se han hecho con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, con muchísimas ganas, sabemos que falta mucho, ¿no? yo siempre digo, Ariel, falta muchísimo, por ejemplo, el día viernes, si Dios quiere, ya traemos nosotros nuestros primeros juegos saludables al pueblo, queramos o no queramos, es la realidad, después de varios años que tiene el pueblo hoy, más precisamente, 90, traemos los primeros juegos saludables que ya la semana que viene van a estar instalados, poder trabajar también, que se está trabajando fuertemente junto con el gobierno de la provincia, con la escuela primaria, una escuela que todo el serriero y muchos vecinos saben que la venimos hablando no menos de 20 años para atrás, y que la venimos necesitando desde hace muchos años para atrás, y hoy está en plena construcción, y hoy está a punto de hacerse, ya no es un sueño, sino ya una realidad que es muy probable que nuestros hijos el año que viene ya estén en una escuela nueva, una escuela que hoy actualmente nuestra escuela primaria es la única escuela en el pueblo tiene también 90 años, festejó los 90 años, y nosotros cuando entramos la remodelamos, le hicimos una fuerte inversión, un fuerte trabajo de hombre, muchas horas de hombre trabajando ahí, más que plata fue trabajo de uno, mucho esfuerzo del equipo de trabajo, donde se está trabajando fuerte, hace unos días atrás, poquitos días atrás, se firmó un convenio para una ampliación del jardín de infantes, que si Dios quiere ahora apenas terminen las clases vamos a empezar a trabajar con una ampliación en el jardín, un jardín que es bastante nuevo, no tiene muchos años, pero ya quedó chico, es una obra que anda en casi dos millones y medio de peso, y así como usted dice, tenemos la suerte de tener ambulancias nuevas, cuatro ambulancias ya, cuatro ambulancias gracias a Dios, tenemos tres ambulancias grandes y una de traslado pasivo que es una partner, tenemos camionetas, tenemos tractores, tenemos autos, motos, motos badañas, desmalizadoras, tanques regadores, motos niveladoras, que la verdad, como usted dice, no voy a negar que me lo imaginaba, me lo imaginaba y todavía me falta mucho más, hoy entrar a nuestro parque automotor y ver que lo está quedando chico y galpón y que ya estoy empezando a trabajar con mi equipo y a pensar a dónde lo vamos a trasladar con este parque automotor, y ya está faltando lugar, sí, lo está faltando lugar, así que estamos pensando ya en mudarnos con nuestro parque automotor porque el 2019 si vienen muchas cosas más, si Dios quiere, nos faltan muchas herramientas más, estamos trabajando en pensar en comprar ahora un tanque llegador más y un camión volcador más que son cosas necesarias para el pueblo pero... También los móviles policiales, digo que se llegaron al pueblo, el nuevo destacamento... Otro día cuando venía, cuando... yo sé, yo lo... cuando venía, cuando vino el ministro... De seguridad... No, Macei, Juan Carlos Macei, el ministro de gobierno Macei, acá en la ciudad de Villa Dolores, yo lo escuchaba y daba fe de las cosas porque decían, estamos haciendo fuerte inversión y por ejemplo nombraba inversiones en ampliaciones en comisarías y yo de fe en los servicios pasamos de un destacamento que estaba bastante destruido a una importante y lujosa subcomisaría donde decía que estamos invirtiendo en móviles y los servicios tienen un móvil nuevo decía de motos nuevas los servicios tienen motos nuevas decía de ambulancias ambulancias nuevas tienen los servicios decía de ecógrafos en ecógrafos tenemos los servicios todos los que nombraba decía de que estaban una fuerte inversión en personal que se estaban entrando más gente a la fuerza en los servicios han entrado en los últimos años tenemos policías nuevos que son de los servicios es todo cierto eso yo creo que son innumerables las cosas pero lo principal es el trabajo que uno por ahí no lo puede mostrar que es estar al lado de la gente es trabajar muchísimo eso te quería preguntar José en el primer momento que te hiciste cargo del municipio había una realidad social que era la falta de trabajo y yo miraba que le buscaste la vuelta para que mucha gente o algunos días o un fin de semana o algunas horas la gente de los cerrillos tenía un lugarcito en la municipalidad ¿cómo está hoy desde aquel inicio de la gestión? porque sabemos que fue una de las grandes preocupaciones para poder dar trabajo a tu gente Ariel hace unos días días atrás festejamos nuestro día el día del empleo municipal y éramos 250 personas 270 personas era un auditorio en el salón municipal lleno lleno donde ahí se notaba que somos muchos y lo faltaron ¿sabes? nos faltó gente es más nos faltó gente sin invitar nos quedamos por ahí es tan grande este equipo y tan mucha gente que tenemos trabajando para hacer una cosa u otra que por ahí en el apuro y nuestra tarea de todos los días faltó gente de invitar me faltaron 4 o 5 personas un poquito más que me olvidé de invitar lo digo públicamente y le pido disculpas me olvidé se me pasó por alto se me pasó pero ahí se da cuenta ahí está un ejemplo de 200 y pico de personas trabajando y no es fácil no es fácil pero para eso tenemos que ahorrar cuidar yo soy de cuidar de andar molesto también por ahí ya ya me han tomado el tiempo los muchachos ya saben ya lo toman como algo habitual que saben que yo voy a ir que voy a estar con ellos que voy a controlar y que voy a renegar también por ahí reniego porque para que se hagan mejor las cosas y tratar de cuidar nada más no estamos en un buen momento para tirar manteca al techo entonces la única forma de poder hacer cosas de poder por ejemplo esta semana si Dios quiere como te dije vamos a estar armando una plaza para los chicos donde va a haber juegos nuevos vamos a estar armando también otro boulevard con juegos saludables como te dije recién eso eso se hace a estos tiempos usted sabe que no es fácil hacerlo en este momento seguimos arreglando calles vuelvo a repetir lo que dije al principio nosotros no paramos ningún día nosotros este año y todos los años que hemos estado por atrás no podemos decir ah esta semana aflojamos y paramos pero falta muy mucho todavía eso de decir falta muy mucho todavía digo hay un José Vargas que dice bueno un año que todo el mundo habla de que políticamente hay muchos que ya diferentes partidos políticos han empezado a buscar sus precandidatos digo José Vargas ya está listo para decir bueno quiero cuatro años más porque usted acá decieron una frase falta mucho para hacer se hizo mucho pero falta mucho para hacer José Vargas irá buscando la revalida para la próxima elección nosotros quiero dejar en claro que todo lo que ha estado al alcance lo hemos hecho todo lo que hemos podido lo que hemos hecho lo que no se ha hecho es porque no se ha podido verdaderamente no se ha podido pero sí sí se los ha pasado muy rápido y tenemos un equipo que está arramangado para seguir trabajando y pelear para que trabajar cuatro años más si Dios quiere José Vargas es autocrítico es una persona que se mira al espejo y dice no la verdad que esto por ser apresurado porque yo creía porque yo creía que era esta manera y la verdad que me equivoqué José Vargas reconoce es autocrítico todo el día todo el día y en todas las conversaciones que tengo con mi gente el principal culpable somos nosotros lo digo a diario y eso no yo creo que lo pueden reconocer tranquilamente todos mis compañeros de trabajo que los mientras más son los que más cobran siempre les echamos la culpa principalmente nosotros si un tractor exactamente si un tractor hoy por ejemplo había un tractor que tenía un filtro de aire sucio y la culpa no es del tractorista la culpa es de nosotros que no lo controlamos esa es la realidad todos los días de la vida me hago autoculpa y me gusta escuchar también cuando hay un reclamo y saber entender que por algo se hace por algo se hacen los reclamos y también nosotros está bien que llevamos tres años no podemos decir que somos nuevos pero arrancamos de cero y hay mucho todavía para aprender muchísimas cosas para aprender y todos los días de la vida cometemos errores todos los días de la vida no existe un día que no cometamos errores con las ganas de hacer y andar y correr cuando uno coche sin duda va a trompecer en algún momento si va caminando no va a trompecer sin duda así es José bueno al margen del programa de erradicación de viviendas ranchos que sabemos que el gobierno ha hecho hincapié y todas las localidades han trabajado mucho en este sentido pero también desde el municipio se trabajó mucho con aquellas familias que necesitaban bueno mejorar su vivienda alguna vez hemos ido a estas inauguraciones de viviendas sociales ha podido continuar apoyando a estas familias que sabemos que económicamente no pueden construir un baño una vivienda como ha podido avanzar en este sentido se está permanente dando asistencia al vecino nosotros semanalmente yo personalmente tengo charlas no menos de 400 personas semanales yo converso me siento en la mesa con 400 personas semanales usted atiende personalmente a su gente personalmente voy ya hablo yo cualquier hora y cualquier día tengo un día martes donde me siento más tranquilo quizás sean 60 quizás sean 80 quizás sean 90 más de eso no puedo dedicarme tiempo porque también tengo que hacer mi trabajo después tengo que salir y seguir trabajando pero los otros días seguimos atendiendo en distintos lugares ¿y qué es lo que más reclama o que más pide la gente en este tiempo? no reclama la gente no reclama la gente por ahí necesita necesita que le den una mano que lo escuchen por ahí Adrián usted Ariel por ahí uno por ahí quiere hacer una casa y no llega y no le alcanza o por ahí te viene una boleta de la luz cara y por más que quieras y no te alcanza entonces se llega hasta el municipio a ver si hay una posibilidad de darle una mano y nosotros le damos le ayudamos vuelvo a repetir no son grandes las ayudas pero si son con mucho cariño con mucha dedicación porque le ayudamos con lo que se puede y eso por eso lo dejé en claro no reclama la gente eso siempre lo digo y le agradezco a mi gente la comprensión que los tiene la gente yo ando por la calle todo el tiempo y vuelvo a repetir 400 personas mínimo nos sentamos y conversamos semanalmente que es un número bastante importante José ¿y cómo le dio con los jóvenes? porque también sabemos que hubo mucho trabajo en esto se hizo hincapié bueno con diferentes charlas con esta cuestión de las adicciones digo ¿cómo está el joven hoy de los cerrillos? ¿cómo siente usted que está con ese contacto permanente con el municipio el joven de los cerrillos? tenemos buena relación tenemos buena relación sabemos que no es fácil uno ha sido joven yo tengo 38 años y hace poco me he empezado a dar cuenta que lo que decía mi papá era cierto era cierto costó muchos años muchos años yo uno de los principales contra que tenía cuando tenía 15 a los 18 años 20 años uno de los principales contra que tenía era mi papá o mi mamá porque me decían cosas que yo no las entendía y yo pobrecita mi madre está llena de vida y tiene toda la razón de lo que me dijo y hoy me está pasando hoy estoy en la otra vereda hoy tengo mis hijos yo tengo mis hijos grandes entonces tenía toda la razón entonces aquí quiero llegar que no es fácil trabajar con mi joven pero gracias a Dios tengo ese acompañamiento me vivo me rondo todo el tiempo con ellos y tenemos hacemos muchas actividades juntos con los jóvenes con nuestros jóvenes del pueblo así que estamos medianamente bien bien José lo último si hay que ponerle una nota a la gestión de gobierno y siendo objetivo usted dijo recién yo soy autocrítico yo soy una persona que si bien trabajo de lunes a lunes pero también soy autocrítico ¿qué puntaje le pone a la gestión de gobierno en este 2018 con lo difícil que ha sido para todos porque ha sido un año complicado desde lo económico ¿se anima a ponerle un puntaje siendo autocrítico como usted lo dijo al principio? soy malo soy malo tengo un equipo maravilloso maravilloso pero a mí me faltó a mí me ha faltado un poco más quizás vuelvo a repetir falta de conocimiento quizás es que es normal digo si uno no si uno no venía de la política si uno nunca estuvo en un lugar público bueno sería normal que se equivoque digo sería ponerle que te arrete si no le hubiera pasado me ha pasado un poquito sí me ha faltado un poquito pero bueno tiene la chance para el año que viene el año que viene nos queda nos queda una carta más por supuesto nos queda una carta más gracias a Dios tenemos un año más para seguir trabajando y seguir mejorando y reparando errores vos lo repetimos hemos cometido errores muchísimo muchísimo y nos falta mucho muchísimo para hacer pero muchísimo soñamos yo tengo en la mente un pueblo tan maravilloso me imagino un pueblo tan lindo como el que tenemos y mucho mejor entonces tengo la mente en la cabeza tengo un cambio que se viene un cambio así que yo creo que pronto pronto se va a ver porque Ariel ese pueblo nosotros lo dio todo todo lo que José Vargas tiene la casa las familias tiene gracias al pueblo es un pueblo maravilloso un pueblo lindo que hoy salimos y dejamos todavía todo abierto dejamos la bicicleta ahí dejamos todo es un pueblo hermoso no pierde esa alma de pueblo no 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 está un pueblo maravilloso nosotros nos falta mucho para hacerle estamos trabajando mucho con la iluminación cambiando iluminación y salgo anoche casualmente anoche me dieron recorrido tarde la noche y nos faltan tantas lámparas para poner para cambiar luces que son eternamente viejas luces que tienen 40 50 60 años y ya hace falta cambiarlas como también te digo con el agua potable que siempre lo hablo tenemos una cuadrilla todos los días tratando de mejorar y me pongo a ver y salgo y veo que todavía hay barrios aunque no lo creamos barrios que tienen muchísimos años y no tienen y todavía le falta el agua entonces tanto falta por hacer Ariel en este pueblo tan lindo tanto pero lo vamos a hacer si Dios quiere lo vamos a hacer con este equipo José yo quiero agradecerte por habernos visitado lo último si viene el festival provincial de la papa digo algo que a ustedes les pertenece y que será seguramente una fiesta le vamos a poner todo desde ya tenemos números muy lindos 8 y 9 verdad sábado 8 de diciembre y domingo 9 de diciembre lo vamos a hacer en el palio deportivo un otro festival como te dice 31 del festival de la papa la verdad que los caracteriza como serrieros el otro festival y nosotros lo vamos a poner todos porque le vamos a poner todos porque sabemos que la gente los acompaña y los acompaña la gente durante todos los eventos gracias a Dios los ha acompañado la gente y los ha acompañado del Tata Dios los ha acompañado por muchísimo en cada uno de los eventos que hemos hecho porque usted sabe han sido de muchísima gente casi todos los vecinos van a acompañarlo entonces le vamos a poner todo y como digo números tan buenos que si usted me deja un segundo seguramente me voy a olvidar de alguno pero va a estar en nuestra academia de danza Raíces del Ayer que van a abrir ellos un grupo de chicos serrilleros que bailan danza con un excelente profesor que amigo Luján y también va a abrir mi amigo Franco Altamirano también lo que es folclore va a estar Abril Medina que es una excelente persona van a estar los serrateros del Valle Hugo Fuentes con todo su yo mi amigo Hugo Fuentes van a estar los cantores el Alba van a estar Gualicho eso es el sábado a la el sábado a la noche en el y también va a estar la presentación de nuestras candidatas Reina y Shey y Sheinita o sea una fiesta que no le va a faltar nada horas le van a faltar según yo por lo que estoy viendo Ariel usted sabe que uno anda mucho en esto también y me parece que van a faltar horas está muy bien yo creo que vamos a tener ahí se va a ver la organización de nuestro equipo porque ahí se van a tener que poner todas las pilas si usted se pone a pensar yo hablé de Raíces del Ayer hablé de Franco Altamirano hablé de los serrateros del Valle hablé de Abril Medina Hugo Fuentes hablé también del Gran Sierra con Gualicho y también hablé de elecciones de la Reina Reinita Rey y estamos hablando de siete artistas artistas en una noche de seis horas cuando mejor organizado sea usted sabe bien de lo que le estoy hablando y bueno y el día domingo si Dios quiere también vamos a tener la mejor orquesta del momento la orquesta top del momento estamos hablando de nuestra orquesta porque es de Viso Dolores el Gran Sierra con la Conga la verdad que si usted me habla de la mejor orquesta me puse a pensar en mi amigo Fuentes mi amigo Juan Cuartamirano de Cuarteto perfecto ahí los vamos entendiendo un poco son todos excelentes grupos y el domingo creo que va a ser una fiesta muy linda si Dios quiere vuelvo a repetir que los va a ser una linda noche y va a ser un lindo evento familiar porque usted sabe que esto se vive en familia y le quería contar intendente bueno ahí estuvimos hablando con los técnicos creo que va a ser la primera vez que vamos a poder transmitir en vivo vía Facebook un festival imaginando aquellos que fueron de los agarrillos y que hoy no están en los agarrillos que a lo mejor eligieron otro lugar porque se casaron con alguien de afuera o porque eligieron otra provincia para vivir hoy van a poder ver el festival provincial de la papa a través de esta tecnología que nos permite bueno mostrar lo que pasa en nuestra zona en el mundo Ariel hay serrilleros sembrados en todo el país y en el mundo y en el mundo hay excelentes profesionales en distintas localidades de nuestro país en distintas provincias de nuestro país sembrados y como usted dice sin duda quizás una persona de Buenos Aires del Tierra del Fuego de Salta va a estar mirando su programa y sintiendo eso tan lindo uno lo siente la verdad nunca nunca los podemos olvidar de nuestras raíces de nuestras bases yo creo que no existe una persona que se podría olvidar de nuestras raíces de nuestras bases entonces que bueno sería poder estar frente de una pantalla y mirar y por ahí hasta las imágenes de las personas que por ahí se acuerdan y le pueden contar a la familia le pueden decir mirá ahí estuve yo o ese fue mi o ese es un amigo o ese lo conocía o ese es un familiar yo creo que va a ser una noche muy linda Ariel y como usted dice también larga larga que ahí se va a ver y un desafío y lo digo ahora públicamente ahí se va a ver nuestra capacidad también porque no es fácil tantas horas de labor y coordinar en tan pocas horas tantos números claro claro sí sí José agradecerte seguramente te vamos a visitar o te vamos a invitar para brindar ya para cerrar el año queremos levantar la copa con los intendentes ustedes que esto hay que decirlo también nos apoyan a nosotros los medios de comunicación en este ida y vuelta que siempre debe existir con la libertad de expresión y nosotros muchas veces marcando como usted dice cierta cuestión que tiene que ver con la gestión teniendo la libertad para contarles a ustedes lo que mucha por ahí ve la gente nos acerca a nosotros para trasladárselo a ustedes pero esto es lo bueno de tener la comunicación permanente y agradecerles a ustedes como siempre por apoyar todos nuestros proyectos que también si no tuviésemos el apoyo de ustedes creo que tampoco lo podríamos hacer así que por todo eso José quiero agradecerte bueno y seguramente nos vamos a estar viendo pronto en el festival si Dios quiere Chirolita y muchísimas gracias muchísimas gracias nuevamente por la invitación muchísimas gracias a tu equipo que también tenés un excelente equipo un gran equipo la verdad que sí así como usted tiene el suyo yo tengo el mío uno sin el equipo no podría hacer nada yo siempre lo digo yo estaría acá en este momento y aunque no lo crean todavía queda luz del día entonces sin duda que mi equipo anda trabajando todavía yo recién cuando me vine todavía andaban varios trabajando andaban varias herramientas como motoniverador tractores retroexcavador estaban todavía trabajando así que sin duda que vaya mi saludo para ellos uno sin equipo no es nadie José muchas gracias y levantamos la copa seguramente para fin de año y bueno nos vamos a ver en el festival provincial de la papa muchas gracias primer programa señores este anuario lo hemos realizado con el municipio de los Arrillos el intendente José Vargas establecimos pausa comercial y ya viene el noticiero nuestro programa de todas las noches de todas las noches Preparate para ampliar tus límites Para disfrutar de una programación seleccionada Pensada para cada integrante de la familia Solo con el objetivo de entretener, compartir, educar Y sobre todo, estar junto a vos Preparate, que ya llega TVO Los días ya no van a ser iguales Porque TVO te acompaña